El siguiente programa es para todos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. El noticiero de los andinos que cada semana tiene emisión a través de Aupan. Conozcamos los titulares de hoy. Policía Nacional entrega un balance de seguridad y orden público en Andes para el primer semestre del 2017. Comunidad andina opina en el Vox Pop de la semana acerca de las multas económicas por infringir el código de policía. A finales de agosto se estarían escriturando las viviendas del proyecto Alto de San Mateo. La Secretaría de Tránsito de Andes adelanta estudio de movilidad y por ello se mantiene el doble sentido de circulación en Avenida Medellín. Gobernación de Antioquia impulsa la educación digital, bachillerato y estudios universitarios. Proyectos cada vez más tangibles aseguran directivos de esta cartera administrativa departamental. Seis programas presenciales y cuatro virtuales ofrecen la Universidad de Antioquia para el primer semestre del 2017. Los servicios de restaurante y transporte escolar dejarán de ser un dolor de cabeza al menos por un tiempo, dicen funcionarios de la Secretaría de Educación del departamento. En la pintada se llevó a cabo el lanzamiento de la Estrategia de Ruralidad de Confenalco. Aunque no se avizora el mejoramiento de la infraestructura vial entre Remolino y Jardín, sí hay un proyecto de mantenimiento en la vía hacia Ciudad Bolívar. Inició el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. La empresa de vivienda de Antioquia Viva tiene un desfalco por 1.800 millones de pesos. La Contraloría investiga. Ya inició la Copa Suroeste de Baloncesto. Básquetbolistas de toda la subregión se dan cita en el Coliseo Municipal Pedro Antonio Restrepo Escobar. Prepárese porque la agenda deportiva tiene bastantes actividades para el segundo cuatrimestre del año. En Cultura, Coororte donó 160 millones de pesos para insumos deportivos y educativos. La Fundación Mónica Uribe lleva a cabo campaña para prevenir la malformación en bebés aún no nacidos. Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional analizan posibilidad de acreditar Programa de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Y expertos periodistas comparten su punto de vista frente a esta labor en torno al 4 de agosto, Día del Comunicador Social Periodista. Espera además vuestras secciones habituales de cierre y, por supuesto, Buena ESA y pilas por eso. En Andes la verdad tiene un nombre, UNS el informativo. ¡Bienvenidos! Y es habitual comenzar UNS el informativo con noticias de seguridad y orden público. Ya se cumplieron los primeros siete meses del 2017. Y es por eso que quisimos conocer de la mano de la Policía Nacional el balance en materia de operatividad. Además de eso, en el siguiente informe tendremos detalle de cómo se ha venido en el municipio de Andes aplicando el comparendo económico cuando es violentado el Código Nacional de Policía y Convivencia. Alrededor de 500 capturas se han realizado en los municipios que conforman el distrito número 9 del suroeste antioqueño, de las cuales 80 pertenecen a la estación de policía de Andes. En su mayoría han sido por delitos como tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto, entre otras. Cifras que hacen parte del balance operativo de la Policía Nacional. Al distrito llevamos 67 homicidios. En comparación al año pasado llevamos nueve homicidios menos que en comparación al año pasado. A nivel del distrito hay comportamiento de algunos municipios que siguen igual, otros en disminución. Y esas son las cifras que tenemos en consideración para este primer semestre del año. Debido a las altas cifras de homicidios registradas en el municipio de Andes, la Policía Nacional ha estado realizando puestos de control y plan requisa en varios sectores del municipio, específicamente en la zona rural. Bueno, en homicidios llevamos 17 homicidios, de los cuales llevamos tres homicidios más que el año pasado. Esto especialmente han sido en el casco rural, situaciones también por tráfico de estupefacientes. Otras por venganzas personales y pues también se han dado algunas capturas de esos homicidas y otras están en proceso de investigación. Por otra parte, a partir del 1 de agosto se inició la implementación monetaria del Código Nacional de Policía y Convivencia en el país. Es decir, que los comparendos ya no serán de tipo pedagógico. Mayores contravenciones a la convivencia se hacen efectivamente con lo que es el uso del agua en vía pública, como es lavar vehículos y motocicletas. De igual forma, llevar los animalitos como son los perros y especialmente que no les recogen las heces. Por exceso de ruido en algunos sectores, especialmente no tanto en la parte céntrica, sino lo que es residencial por quejas de la ciudadanía. También hay unas que están por el uso indebido de los materiales que de otra forma escombros y todas las basuras que sacan a horas que no son y otras que han sido por riñas. Alrededor de 200 comparendos pedagógicos se han realizado en el distrito número 9, de los cuales 40 se registraron en Andes y 6 han sido monetarios. De ser sancionado, el ciudadano debe dirigirse a la inspección de policía para responder por su respectivo comparendo. Va a la inspección de policía como segunda instancia, donde el ciudadano hará todos sus descargos pertinentes y tenga sus pruebas para que también ya la inspección de policía se ratifique en la sanción y si es económica, pues tendrá que a la cuenta que se creó por parte de la alcaldía municipal pagar el rulo al cual ha sido o el dinero que haya sido objeto de esta sanción. Hay otras que son llamados de atención por parte del comando de la estación, otras actividades pedagógicas, lúdicas que tienen que hacer estas personas. Según el comandante, si el ciudadano decide no pagar el comparendo, será reportado en data crédito, le realizarán un cobro jurídico o no podrá ser admitido en las fuerzas militares. En el informe anterior teníamos la voz oficial. Ahora conoceremos la opinión de algunos andinos frente al cobro económico de las infracciones que atentan contra el Código Nacional de Policía y Convivencia en el Vox Pop de la semana. Desde el 30 de enero de 2017 empezó a regir de manera pedagógica el Código de Policía. Son casi seis meses los que tuvieron los colombianos para recordar y no cometer algunas de las 243 conductas sancionadas por este código. Perturbar al vecino, que no podemos tirar basuras, que no podemos hacer atosocenos en vía pública, de que no podemos congeniarnos mal o tratarnos mal del uno. Que es una forma de educar a la gente. Mucha gente todavía tira basura al piso, mucha venta de vicio por este lado. Y la idea es como darle otra imagen, pues, como que no se pierdan los valores que tradicionalmente han existido. Que nos pongan orden a todo, porque desafortunadamente estamos en el país del corazón de Jesús y donde más se violan las normas. Desde el 1 de agosto del presente año las multas pasarán a ser sancionadas monetariamente. Las de tipo 1, como no recoger los excrementos de las mascotas, ascienden a 82 mil pesos. Las de tipo 4, que se consideran las más drásticas, pueden tener multas de hasta 786 mil 880 pesos por agredir a un policía. Andinos consideran que es una buena estrategia. Parece espectacular, a ver si de pronto así tomamos conciencia. No es bueno que a uno lo sancionen, a nadie nos gusta que nos saquen plata. No, no nos gusta porque, no, ¿a dónde ha sacado plata para pagar un daño que le está haciendo a la gente? Un daño. No las hacen cumplir, mejor dicho. No las han hecho cumplir, entonces ya con plata yo creo que ya el bolsillo se siente. Porque como es pedagógico, eso no duele mucho, pero ya cuando a uno le tocan el bolsillo, ya ahí sí le duelen a uno como las cosas. Semana.com reveló que en los 182 días que duró la etapa pedagógica, en Colombia se impusieron 182 mil 522 comparendos. Esto es un promedio de 1.003 diarios y 42 cada hora. Confenalco fue la entidad que impulsó la construcción del proyecto de vivienda Alto de San Mateo. Como es conocido por muchos andinos, dicho proyecto tiene un retraso. Y los directivos de esta caja de compensación familiar han prometido ya que para finales de este mes se estaría haciendo la escrituración oficial de las 88 viviendas que allí fueron construidas. De este tema y de la pavimentación de la vía hacia el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo, viene el informe a continuación. Confenalco Antioquia tiene dos grandes proyectos en el municipio de Andes. La entrega de las 88 viviendas de la primera fase de la urbanización Altos de San Mateo, que se plantea sea en el mes de agosto y también se evalúa la continuación de este. Lo que hemos venido conversando, lo que hemos venido construyendo es que hay más necesidad de vivienda. En Andes estamos a puertas de finiquitar los cierres financieros que nos permiten decir y plantearle con certeza a los andinos que vamos a continuar con ese proyecto. Es una vivienda acogedora, es una vivienda con todas las condiciones de salubridad, de seguridad, con todas las condiciones técnicas. Otro proyecto en el que tienen los ojos puestos los andinos es la pavimentación de la vía que conduce hacia el ecoparque Mario Aramburo Restrepo. Según el director de Confenalco, el secretario de Obras Públicas del departamento ve con buenos ojos este proyecto. La idea del señor alcalde es que sea un concreto, un concreto firme, que tenga espacios para ciclorrutas. A mí me pareció muy válida esa idea y entonces quedamos de trabajar articuladamente. El señor alcalde del municipio de Andes, Carlos Mario Estrada, como director de Confenalco, tocar las puertas del departamento, tocar las puertas del doctor Carlos Gilberto para ver cómo nos puede ayudar para lograr pavimentar la vía de acceso al parque Mario Aramburo. Según el director de Confenalco, serían 1.200 metros los que se pavimentarían de esta vía. Y en noticias de tránsito y movilidad andina, ya la secretaría que se encarga de estos asuntos en el municipio de Andes ha dicho que la avenida Medellín permanecerá en doble sentido con motivo de un estudio sobre movilidad que se adelanta en el municipio. La carrera 52A con 51 Gámez asuvo más de un mes cerrada por reparaciones en el acueducto y alcantarillado por parte de la empresa de servicios públicos de Andes, EPA. Sin embargo, estos trabajos ya finalizaron y las vallas continúan, además de que las personas aún transitan en doble sentido por la avenida Medellín. ¿Qué pasa? Queremos afirmar que la vía seguirá en doble sentido mientras que se lleva a cabo el estudio de movilidad. Es un estudio que se va a hacer para diagnosticar cómo quedarán las vías de nuestro municipio, en qué sentido quedarán y para mirar la movilidad como tal, tanto peatonal como vehicular. Hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación de cambiarla. Por eso existen las vallas que dicen vía en doble sentido y no serán retiradas hasta que tanto no salga el estudio de movilidad. Según el Secretario de Tránsito y Transporte, para salir del municipio se pueden emplear ambas vías, la carrera 52A o más conocida como el sector del Hoyo y la avenida Medellín, además de que se espera definir la circulación con base al estudio de movilidad y accidentalidad que se está llevando a cabo. En el estudio de movilidad hacemos un estudio de las empresas, del parque automotor con que contamos, de las rutas, de los horarios, de las dificultades que vienen planteando varias comunidades por falta de servicio, de la ampliación del servicio urbano de transporte, de la ampliación de los lugares donde se presta el servicio individual, taxi, de las necesidades que tienen algunas veredas de abrir nuevas carreteras y por lo tanto entonces tener nuevos servicios. También se analiza la oportunidad de ampliar las rutas de buses, ampliar las rutas de escaleras, ampliar las rutas de Carpatis a zonas donde no se prestaba el servicio. El mandatario andino afirma que el estudio permitirá resolver problemas del desarrollo del tránsito y transporte para los próximos 20 años, además que también establecerán tarifas del transporte público acorde a las distancias recorridas. Uno de los proyectos impulsados por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez durante su campaña y que actualmente está en ejecución es la educación digital, tanto para bachillerato como para universidad. Aprovechamos la visita de uno de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental para hablar al respecto. El proyecto de la Institución Universitaria Digital de Antioquia es una propuesta que lleva gestando la Secretaría de Educación del Departamento y tiene como objetivo eliminar las barreras geográficas para acceder a la educación media y superior a través de una plataforma web. Es un proyecto detonante, el de la Universidad Digital, que está ya aprobada por el Ministerio de Educación. Va a venir una etapa muy importante que es la etapa de inscripción y esto se conecta todo a la educación digital, al bachillerato digital, que también va muy bien, que va a tener una sede en este municipio, una sede alterna en este municipio y que se conecta también a un programa muy importante, otro de los detonantes que es Antioquia Libre de Analfabetismo. La conectividad digital es uno de los factores claves para llevar a cabo este proyecto y asegurar la presencia en todo el territorio departamental. Para esto es muy importante recordar también el compromiso que tiene el departamento de tener y masificar la digitalidad y para eso también hemos hecho un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones que próximamente empezará a regir y tendremos por fin, también hay que decirlo, conectividad en todas las instituciones educativas. Según el delegado de la gobernación, la conectividad en la zona rural es otro de los factores determinantes para que este proyecto pueda culminarse. Hemos creado la dirección de ruralidad con el propósito de que la ruralidad sea transversal no solamente en el tema educativo sino también competitivo y de productividad y para eso el eje primordial es la educación y por ende si queremos llegar a todas partes con universidad digital y bachillerato digital debe existir colectividad. Este proyecto busca mitigar la tasa de analfabetismo que actualmente oscila entre las 250 mil personas aproximadamente. Recientemente la Universidad de Antioquia dio a conocer la oferta de programas para la seccional del suroeste antioqueño que estarían iniciando en el primer semestre del 2018. Seis programas son presenciales y cuatro virtuales. La Universidad de Antioquia seccional suroeste tiene abierta la oferta académica para el primer semestre del año 2018. Ingeniería agropecuaria es una de las carreras que se ofertará de manera permanente en la seccional en modalidad presencial. Porque la ocupación principal de todo el territorio del suroeste es la producción agrícola y algo la pecuaria. Entonces no podemos ignorar este hecho gestión en ecología y turismo. La otra a la que le apostaremos todavía por mucho más tiempo es la parte de tecnología de alimentos. Los programas que se dictarán de manera semipresencial, es decir, los fines de semana son contaduría pública, atención prehospitalaria y tecnología en saneamiento ambiental. Para quienes deseen estudiar en modalidad virtual están los siguientes programas. Y aquí vamos a tener cuatro programas virtuales, el de la ingeniería en sistemas, en telecomunicaciones, la industrial y la ambiental. ¿Cuál de las cuatro más importantes? Todas cuatro vitales para la región. Hasta el 18 de agosto los aspirantes tienen plazo para adquirir el sobreflex en las oficinas del Banco Agrario de Andes, Jardín, Ciudad Bolívar y Jerico. El valor para programas en las regiones es de 17 mil pesos. Restaurante y transporte escolar, dos servicios a los que la comunidad educativa de todo el departamento de Antioquia ya se había acostumbrado. Y cómo no, si efectivamente el gobierno nacional estaba garantizando los recursos para subsidiar dichos servicios. Hablamos con el secretario de Educación del Departamento de Antioquia, quien ha dicho que se cuenta al menos con una parte de esos recursos para dar cobertura durante un buen tiempo. La educación en el departamento de Antioquia en el primer semestre del año ha presentado múltiples falencias en cuanto a los servicios que le deben ofrecer a los estudiantes, entre ellos el restaurante escolar y el transporte. Frente al restaurante escolar, la responsabilidad es de la gerencia de Maná. Entonces nosotros en la Secretaría de Educación no tenemos esas cifras directamente. Frente al transporte escolar, el transporte escolar del segundo semestre vale aproximadamente 17 mil millones de pesos. Hay que hacer una aclaración y es que son las administraciones municipales las responsables directas de este transporte escolar, porque son quienes reciben los recursos de calidad directamente de parte del ministerio. El municipio de Andes estuvo durante un mes sin el servicio de restaurante escolar por falta de recursos provenientes del departamento. Sin embargo, la administración municipal afirma que el servicio de transporte se ha mantenido en el sector rural. La empresa Conorte viene prestando el servicio de transporte escolar a todos los corregimientos y algunas veredas. Lo hacen para recoger los estudiantes y luego regresarlas a sus casas. Pienso que sin el transporte escolar muchos serían los estudiantes, tal vez el 50% de los rurales no irían a los establecimientos educativos, lo que se convierte en la canasta educativa en un componente bastante importante. Así como lo es el restaurante escolar, el transporte es fundamental. De igual manera, las buenas noticias para este sector después de haber tenido tantos altibajos son evidentes. Así lo dio a conocer el secretario de Educación Departamental, quien afirmó que las pólizas estudiantiles están aprobadas en Antioquia desde el 21 de julio. Entonces, quedamos a la espera de que se cumplan las actividades programadas para los menores. Capacitar a las personas para el trabajo es el objetivo de Confenalco con la estrategia de ruralidad. Esto con miras a los megaproyectos que se están construyendo en el país y que, por supuesto, están interviniendo en las dinámicas sociales y económicas del departamento de Antioquia. El lanzamiento de dicha estrategia se llevó a cabo hace algunos días en el municipio de La Pintada. La agencia de empleo Confenalco Antioquia realizó en el municipio de La Pintada el lanzamiento oficial de la estrategia de ruralidad para el suroeste antioqueño, dinámica a través de la cual busca estrechar lazos con las instituciones públicas de la región. Confenalco nos propone todo un espacio para trabajar entre las instituciones, para abordar los nuevos retos que tiene la región, trabajando en tejido común, uniendo vínculos, estrechando lazos. Fue muy puntual la intervención del doctor Federico al nombrar cómo las autopistas 4G que están construyéndose en el territorio nos van a cambiar la vida y la realidad en el territorio. Confenalco propone a los líderes regionales y, en especial, a las instituciones de educación grandes desafíos en torno al desarrollo en términos viales que llega para esta zona. Van a demandar un talento humano de alrededor de 50.000 empleos directos entre hoy, julio del 2017 a finales del 2018. Yo considero que ese es el gran reto para todas las instituciones, el SENA, las cajas de compensación, todas aquellas empresas que estamos capacitando el talento humano, ese va a ser el gran reto. ¿Cómo vamos a lograr enganchar, encontrar, buscar, seleccionar, capacitar a esas 50.000 personas para que se vinculen a estos grandes proyectos viales? La Agencia de Empleo Confenalco tiene 60 años de experiencia. Su inversión, en gran mayoría, ha sido en el área metropolitana, pero su gerente afirmó que se enfatizará en el suroeste antioqueño. Vamos a priorizar nuestras inversiones. Durante el año 2018 es en el suroeste antioqueño. Le vamos a apostar, como le hemos apostado al suroeste antioqueño, vamos a mejorar nuestra infraestructura, vamos a desarrollar diferentes proyectos sociales, como la Hondura, que venimos construyendo colectivamente con otras empresas del suroeste antioqueño. Esperamos replicar ese modelo en otros municipios, en otros sectores agrícolas de esta importante y rica región de nuestro querido departamento. Desde la Agencia de Empleo se han seleccionado durante el primer semestre de este año más de 8.000 personas para empresas antioqueñas. Y aunque muchas han sido las quejas por parte de los habitantes del suroeste antioqueño, sobre todo aquellos que deben transitar por la denominada troncal del café, pues no hay mayor pronunciamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, entidad encargada del bienestar de dicha vía, para llevar a cabo una mejora. Sin embargo, si se tiene un proyecto planteado para mantener habilitada la vía desde Medellín y es el municipio de Ciudad Bolívar. Después de un año de conformada la provincia del Cartama, esta no para de recibir buenas noticias, esta vez relacionadas con la movimentación de una vía cercana a lo que será la autopista 4G Pacífico 2. El proyecto de Puente Iglesias en Líbano son 25 kilómetros que van desde Pacífico 2 y conecta hasta el corregimiento de Palermo. Los 98 kilómetros de la autopista Conexión Pacífico 2 inician en el corregimiento de Bolombolo pasando por la Pintá y finalizando en primavera. Se pavimentarán además dos sectores que son el de la Virgen y otro que es Maratón que también comunica con la troncal de Pacífico 2, obviamente beneficia a los dos municipios de Jericó y Támesis. Los municipios directamente beneficiados serán Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia, todos integrantes de la provincia del Cartama. Inició ya el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Andes. Son varios los planteamientos que pretenden ser estudiados y analizados por parte del Corporado Andino. El 1 de agosto inició el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Allí se presentaron algunos temas importantes para el municipio por parte del alcalde y se espera que se debatan en las sesiones del mes. Entre ellos la planta de beneficiario de carnes, el relleno sanitario y la terminal de transporte. En la planta de beneficiario animal hemos venido encontrando una cantidad de situaciones, digamos, de revisiones y revisiones de entrega de documentación y en últimas nos envían un documento de que el proyecto no es viable por la cercanía al río. Con respecto al relleno sanitario, el mandatario afirmó que solo le queda un mes de vida útil a este escenario, además de que la terminal de transporte no se llevará a cabo y el presidente del Consejo habla de la responsabilidad del recinto en estos temas tan cruciales para el municipio. Es mirar a ver qué posibilidad de mitigación se puede hacer, es buscar la posibilidad de qué manera se puede evitar o digámoslo así, retratar la respuesta que nos dan, es mirar a ver qué se puede hacer, pero el sacrificadero de carne hay que hacer lo máximo, lo posible y hasta lo imposible para que no se lo lleven del municipio de Andes. Y lo del relleno sanitario, claro, es tocar puertas, es buscarle a nuestros representantes y congresistas que tenemos de nuestro municipio, afortunadamente tenemos dos, y que ellos toquen puertas en el ministerio, en Bogotá, en donde tengan que ir, para que nos solucionen ese tema, pero también tenemos que luchar porque el relleno sanitario no nos lo cierren, ¿qué hacemos nosotros si nos cierren el relleno sanitario en el municipio de Andes? Y teniéndolo, vemos en los días donde se recolecta la basura, la descomposición, cómo será, no tienen dónde depositarlo, entonces es luchar por eso. Y lo de la terminal de transporte, es mirar el alcalde con qué proyecto nos sale o qué es lo que pasa, esperar a ver, de igual manera, es tratar de darle solución a esos proyectos importantes. Estos son solo algunos de los temas expuestos en el inicio del periodo, es de aclarar que el Consejo Municipal sesionará durante el mes y allí se tomarán decisiones que definirán el rumbo de la localidad. Y en noticias económicas es preocupante el desfalco que actualmente tiene la empresa de vivienda de Antioquia viva, ya que asciende a 1.800 millones de pesos. En el municipio de Betania hace algunos días se estuvo llevando a cabo la inauguración de un proyecto de vivienda para beneficiar a 17 familias. En la perla del Citará abordamos el caso con los directivos de dicha corporación o entidad de orden público. La Contraloría de Antioquia realizó un ayusgo fiscal a la empresa de vivienda de Antioquia viva por un presunto detrimento patrimonial en la Administración 2011-2015. En el informe de la Contraloría habla de 1.820 millones de pesos y ahí también ellos especificaron porque hablan también de los intereses y del IPC. Yo creo que eso también va a tener que ser un detalle financiero técnico que haga la misma Contraloría para poder establecer cuánto es el capital y cuánto corresponde a estos intereses. Según el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el detrimento se da porque entregaron un dinero en calidad de anticipo para la compra de materiales a empresas que nunca ejecutaron el contrato y que hasta la fecha no han devuelto los recursos a la empresa viva. Hoy estoy haciendo las acciones necesarias con cobro persuasivo, cobro jurídico, cambiamos el modelo de contratación donde ya no entregamos anticipos buscando que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir en la Administración Departamental y en la empresa de vivienda de Antioquia. De igual manera, la Contraloría afirma haber encontrado irregularidades en la empresa de vivienda de Antioquia viva de tipo disciplinario, estas relacionadas con la ausencia de seguimientos administrativos, financieros, técnicos, contables y legal por parte de la entidad. Por lo menos 500 personas entre deportistas, acompañantes y directivos técnicos hacen presencia este fin de semana en el municipio de Andes con el objetivo de participar en la Copa Suroeste de Baloncesto. Inició la decimotercera versión de la Copa de Baloncesto del Suroeste que se realiza en Andes. Más de 14 delegaciones visitaron el municipio para participar de este evento deportivo, organizado por la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, ASDESA. Este es un espacio donde nosotros pretendemos que tanto los jóvenes como las personas que también ya han dejado las edades de participar en eventos a nivel institucional de Indeportes de Antioquia o de otros niveles puedan participar. Aquí se le abren las puertas a todas las personas para que disfruten, para que compartamos entre hermanos y para que representen cada uno su municipio y dejando en alto sobre todo ese sentido de responsabilidad que tienen en la parte deportiva. Algunos espacios deportivos del municipio fueron mejorados para que los 17 equipos de la rama masculina y 15 de la femenina que participaron en este torneo pudieran competir adecuadamente. Con Liceo hemos venido haciéndole un mejoramiento continuo, primero en el tema del techo, el techo tenía algunas goteras con el equipo de trabajo de la administración municipal, es decir los trabajadores del municipio empezamos a hacer el mantenimiento, ya hoy es una etapa superada con los monitores de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte tomamos la decisión de pintar y venimos mejorando cada una de las locaciones de nuestro municipio. La edad no fue un impedimento para que los deportistas pudieran participar, ya que en esta copa los jóvenes y adultos podían jugar en el mismo equipo. Muy bueno porque ahí se potencia el baloncesto y fuera de eso se trabaja tanto los semilleros como los adultos, entonces es un momento de integración muy chévere deportivo. A mí me parece muy bien que estén apoyando el deporte, en este caso baloncesto, me parece una alternatividad muy buena para los jóvenes ya que pues los entretiene, los lleva como a coger ese amor al deporte y no a otras cosas pues que no deberían de estar. Alrededor de 300 deportistas participaron en la decimotercera versión de la copa de baloncesto del suroeste. Y la actividad deportiva no cesa con esta copa suroeste, de hecho es uno de los primeros pasos en materia de actividad para el segundo semestre del 2017. Actualmente el municipio cede la copa suroeste de baloncesto pero su agenda deportiva está nutrida por otras disciplinas, así lo afirmó el técnico operativo. Desde el día lunes hasta el domingo sin parar en el estadio municipal ahí está el torneo de fútbol, el día miércoles tenemos el torneo empresarial de fútbol 8 desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, el día jueves y viernes también seguimos con el torneo de interés de fútbol, el día viernes por la noche y el sábado por la noche tenemos desde las 6 de la tarde el torneo empresarial de fútbol de salón en el Coliseo y los domingos dedicados a la zona rural con los torneos veredales de fútbol de salón femenino y masculino desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en el estadio el veredal de fútbol que este domingo, o sea mañana, tenemos las semifinales desde las 10 de la mañana. Durante este año el municipio ha sido cede de diferentes encuentros deportivos subregionales y además de los departamentales en diciembre hay otros eventos más próximos. En el mes de agosto tenemos un encuentro subregional de por sus alumnos hace pues que también se logró gestionar eso viniendo gente de todo el suroeste a ese seminario totalmente gratis, organizado por el Deporte de Antioquia, en el mes de septiembre tenemos el encuentro subregional de los centros de inyección y formación deportiva en el municipio de Andes. Hablando de la final de los Juegos Departamentales a la expectativa se encuentran los andinos con relación a los escenarios deportivos que se dispondrán para los más de 5.000 deportistas que se esperan. Se presentó el proyecto para la remodelación de la placa polideportiva del barrio Cori, el cambio del piso, el cerramiento, la iluminación, va a quedar como el segundo colisor del municipio de Andes, también se están gestionando los recursos gracias al alcalde, al secretario de Educación y al amigo Rafael Zapata, la pista de atletismo en el estadio, la pista de biciclose en el ecoparque, estamos en eso. Según Juan Diego Ortega para el mes de diciembre también se van a reparar las vías del municipio. Vamos a hacer una breve pausa institucional y también con mensajes comerciales. Recuerde, si usted quiere que su producto o servicio se dé a conocer, esta es la mejor alternativa en UNS El Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! En Bodecentro Andes, encuentra el sitio perfecto para transformar su hogar. Somos distribuidores de aglomerados, Madecor, RH, MDF, Triplex, Madeflex. Tenemos la fábrica más moderna en Andes para la elaboración de cocinas, closets, muebles para baños, puertas y estanterías comerciales. Además, encuentra aquí todo lo relacionado con la construcción, cerámicas, enchapes, combos sanitarios, lavamanos, duchas, pisos, paredes y la mejor atención. Somos distribuidores de materiales de ferretería y construcción para el suroeste. En Bodecentro Andes, pensamos en transformar su hogar. ¡Gracias! Nuestra imagen cambia. La esencia de nuestro origen continúa. Con esta nueva cara, juntos seguiremos haciendo historia. Porque el futuro es confiar. Andinos, bienvenidos una vez más a Somos Cultura. Hoy empezamos hablando del 4 de agosto, donde se celebra el Día del Comunicador Social Periodista. Y desde UNS, el informativo, realizamos un informe en torno a esta profesión. El periodista es el promotor de la verdad. Es el responsable de informar al público acerca de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Por ende, debe asegurar que la información emitida tendrá la neutralidad que el público merece. Estamos jugando un rol muy importante hoy en día, porque contamos con profesionales como ustedes y como todos ustedes, que son personas que desarrollan contenidos informativos, pero verificando la información, contrastándola, contextualizándola. Y entonces, hoy en día, con la proliferación de informaciones falsas a través de las redes sociales, empieza a tomar vigencia el valor y la gente comienza a valorar mucho más lo que es la información verídica, veraz, que sea verdad y que sea confirmada. Entre las responsabilidades de los medios de comunicación está generar contenidos que promuevan la construcción de tejido social. Por eso, el doctor en lingüística Manuel José Morales resalta algunas falencias que el periodismo colombiano tiene a la hora de emitir la información en la época de posconflicto que está viviendo el país. A pesar de esas dificultades en que ha vivido muchas comunidades campesinas y de indígenas, hasta ahora el periodismo no se ha preocupado por sacar esa cotidianidad de esa gente que aún vive en esos lugares donde les toca padecer las balas de los unos y de los otros. Pero ese es un material que está pulpito para recoger ahora que va a haber la posibilidad de ir al campo a recoger esas historias, esas formas de vivir, de pensar, sencilla de los campesinos. La prensa amarillista es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas. En el contexto colombiano es frecuente encontrar medios con este tipo de periodismo. En este momento hay que tener mucho cuidado en quién está emitiendo la información, qué intereses tiene, por qué está haciendo eso, y sobre todo a la hora de uno replicarla, porque a uno que le llegue la información, listo, yo puedo leerla, no leerla, creerla, pero cuando yo la replico y digamos termina siendo o un chisme o un error o algo que no es acertado, pues uno se vuelve instrumento de esa mala fe, de esa mala leche con la que arrancó la información. El 4 de agosto se celebra el Día del Comunicador Social y Periodista, una labor que debe representar la veracidad y transparencia a la hora de emitir la información. Niños con Mente Positiva es el nombre de la estrategia que sirvió para que Conorte donara 160 millones a los planteles educativos de nuestro municipio. El sector cooperativo, además de cumplir con su labor con los asociados, debe tener una responsabilidad social. Como lo indica el artículo 5 de la Ley 78 de 1988, las cooperativas deben promover la integración con otras organizaciones de carácter popular con el fin de incentivar el desarrollo integral del hombre y así se dio en nuestro municipio el pasado 31 de julio. Iniciamos una solicitud de recursos a todas las cooperativas que funcionan en nuestro municipio. La cooperativa Conorte ha sido la cooperativa que más nos ha dado una respuesta positiva, sino que también nos ayudó con un proyecto de cambio de techo en la institución educativa Santa Rita, de 50 millones de pesos, es decir, hasta hoy nos ha dado un cupo de 210 millones. Con 160 millones de pesos, la empresa de transporte Conorte entregó dotación a todas las instituciones educativas del municipio. Son 170 televisores con sus cámaras, sus soportes, son 300 balones de todas las disciplinas, son petos, básicamente ese es el aporte. Es muy chévere que una empresa que ha confiado tanto en los andinos, esté suministrando estos objetos a las diferentes instituciones del municipio. La administración municipal se comprometió a llevar internet a las instituciones educativas del municipio para contribuir a la educación de forma virtual. La Fundación Mónica Uribe visitó nuestro municipio con la intención de que las jóvenes que cursan entre noveno y un décimo grado utilicen el ácido fólico, con la intención de prevenir malformaciones en la columna vertebral. La Fundación Mónica Uribe promueve la campaña de consumo de ácido fólico, vitamina del complejo B que ayuda a prevenir los efectos del tubo neural. El público objetivo de esta campaña son las jóvenes de los grados 9, 10 y 11. Nos dimos cuenta que en estos grados es donde más se dan los embarazos no planeados o no deseados, entonces quisimos invitar a todos estos estudiantes a que empiecen el consumo de ácido fólico desde ya, porque ya están en una edad fértil, entonces la idea es la prevención, que desde ya si les llega a pasar un embarazo no planeado, ya tengan el ácido fólico en su cuerpo para prevenir esta malformación. La Fundación Mónica Uribe es la única en Colombia que lucha por promover el desarrollo integral de personas con espina bífida. Esa malformación se da en la columna vertebral, entonces se da en el primer mes de gestación, la madre en su primera ecografía ya sabe si su bebé viene con espina bífida o no. ¿Qué pasa? La mayoría de madres se dan cuenta que están en un embarazo en el segundo o tercer mes y esta malformación sí se da, ya se ha dado en el primer mes de gestación, entonces de esta manera es que las madres se dan cuenta si su bebé viene con espina bífida o no. Jardín Titiribí, Ciudad Bolívar y Venecia son algunos de los municipios visitados por esta fundación. El pregrado de Ingeniería Agropecuaria en la seccional suroeste de la Universidad de Antioquia es uno de los más codiciados por los habitantes de esta zona del departamento. Con la intención de convertir este programa permanente en la subregión, se realizó una evaluación con los egresados. La Universidad de Antioquia seccional suroeste recibió la visita de dos pares encargados de acreditar el programa Ingeniería Agropecuaria en la seccional. Los laboratorios vivos y el desarrollo con el que cuenta la sede para esta carrera fueron parte importante de la evaluación. Estamos quedando bien, el par nos felicitó y nos dijo que ojalá muchas universidades que tienen programas similares al nuestro tuvieran la infraestructura que estamos generando acá. Les llamó mucho la atención la propuesta y ya puesta en marcha los laboratorios vivos. No había tenido esa vivencia en otra parte, en la misma seccional o en la misma universidad. Entonces eso está como funcionando muy bien. Factores como infraestructura, cantidad de estudiantes, calidad de profesores y recursos económicos disponibles para determinado programa son evaluados por los delegados del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación toma la decisión de darle un tiempo de vigencia a esa licencia o a ese registro calificado y en este caso el programa Ingeniería Agropecuaria tenía una vigencia de 7 años que se vence ahora en diciembre. El documento para la renovación de ese registro calificado se envía al Ministerio de Educación a través de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad y ellos tomaron la decisión o pueden tomar la decisión en cualquier momento de mandar un par. Un par que es alguien que tenga una carrera similar y que venga y verifique que esas condiciones sí se cumplen. Se espera que el resultado de esta verificación se dé antes de culminar el año 2017. Y en Somos Cultura llegó el momento de darles a conocer las fotografías que usted nos comparte a través del correo electrónico aupantvandes.com o nuestro fanpage en Facebook Aupan Andes. Aquí está una entrega más de Memorias de Color. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con la fotografía que nos comparte Daniel Cardona, el principio del final. Desde lo alto es la fotografía que nos comparte Mauricio Castaño. Luis Alfonso Acevedo Escalante nos comparte esta instantánea que denominó Cotidianidad. Desde el corregimiento de San José, Mauricio Montoya nos comparte Cayendo la Tana. Y finalizamos esta emisión de Memorias de Color con Mariposas Ocupadas de Elizabeth Vázquez. A continuación en nuestra agenda informativa conozca las actividades que se estarán llevando a cabo en nuestro municipio para que participe de ellas. El martes 8 de agosto la luna se llenará de poetas. La actividad tendrá lugar en la ciudad de la educativa y cultural Mario Aramburo Restrepo a partir de las 8 y 37 de la noche. El Honorable Consejo Municipal de Andes invita a los andinos para que sintonicen las sesiones de esta corporación a través de AUFAN, la televisión de los andinos, todos los días después de las 6 y 10 de la noche y ponen a disposición la línea telefónica 841-4313 para cualquier solicitud o inquietud. La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Andes tiene abiertas las inscripciones para las técnicas en seguridad ocupacional y técnica en sistemas, además los cursos de adornos navideños, manipulación de alimentos, formulación de proyectos, finanzas personales y chocolatería. Mayor información en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Andes. Esta semana el protagonista de nuestra descarga es un cam bastante aperezado, vean el video y se darán cuenta por qué lo digo. Y de esta manera llegamos al final de Somos Cultura. Usted continúe con más de UNS, el informativo y nos vemos en 8 días. Y llega la sección más popular en los hogares andinos, buena esa y pilas pues, donde, por supuesto, tratamos de argumentar a través de la creación de una narrativa periodística y audiovisual, aquellos asuntos que nuestra comunidad dice hay que reprochar o, por qué no, exaltar. Buena esa y pilas pues, a continuación. Buena esa, personal de los canales comunitarios del suroeste antioqueño visitaron las instalaciones de Aupán, la televisión de los andinos, para capacitarse en temas de producción y realización de las parrillas de programación. Además, se habló del informativo Redesur Noticias. Buena esa, porque estos encuentros posibilitan fortalecer las capacidades del personal vinculado a los canales comunitarios del suroeste. Buena esa. Buena esa, con actividades lúdicas orientadas a concientizar a las madres lactantes sobre la importancia de darle leche a sus hijos, se celebró el día la lactancia materna, una práctica que es indispensable para el normal desarrollo del infante. Buena esa, por las instituciones que se unieron a resaltar la importancia de proteger los derechos de los niños y niñas. Buena esa. Buena esa, la Cruz Roja Seccional Antioquia presente en el municipio de Andes está realizando un microproyecto con la comunidad de La Cedrona, cuyo propósito es formar para prevenir y atender cualquier peligro o riesgo en los que estás en cuenta. Buena esa, porque este tipo de acciones permite capacitar a las personas en cuanto a la atención de riesgos y desastres y actuar ante cualquier suceso. Buena esa. Pilas pues, no contentos con incomodar a los vecinos del sector Los Tubos hasta altas horas de la noche, los Graffiti Bikers ahora se dedican a hacer graffitis en las portadas y muros de casas ajenas. Pilas pues, la convivencia de los habitantes de este sector no puede perjudicarse por unos pocos. Pilas pues. Y así finaliza esta emisión de UNS El Informativo. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Les esperamos la próxima semana con más noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!